Vamos entonces con este videito, el mundo, el mundo, el mundo, esto, esto es el mundo, el universo, ok? Milky Way se dice en el universo. Está lleno de posibilidades, ok? De muchas posibilidades. Para todos, para todos, para todos. Tiene que ver con las capacidades, las habilidades, los talentos que tengas, ok? Pero el mundo te ofrece muchas posibilidades. Están también las circunstancias en las que no puedes acometer ese tipo de posibilidades, ok? Por una discapacidad física, una discapacidad emocional. Entonces, el mundo te queda de alguna manera proscrito, ok? Ahora bien, el mundo está dispuesto. Sin embargo, no todo lo que te propone el mundo es bueno para ti, ok? No todo lo que aparece en frente tuyo necesariamente es algo que tú tengas que acometer, ok? ¿Qué cosa es lo que quiero decir con esto? A mí me provocan hacer muchas cosas. Y quizás dentro de todas las cosas que me provocan hacer, por una cuestión muy personal, yo soy una persona muy ocupada. Generalmente termino a las dos y cuarto, dos y media, a veces hasta tres de la madrugada, todos los días. Días libres y días de trabajo. Pero es porque yo soy así, ok? Yo escojo, dentro de la gama de posibilidades, escojo qué es lo que estoy en capacidad de hacer, ok? Pero, no solamente qué es lo que estoy en capacidad de hacer, qué es lo que me entusiasma hacer. Lo que hagas te tiene que entusiasmar. Lo que hagas te tiene que nacer. Porque si no te nace, lo vas a abandonar. Y no vas a terminar. Y más te vale no comprometer a terceras personas. Porque si comienzas algo y lo abandonas, pero solamente estuvo condicionado al terreno de tu circunstancia, yo soy yo en mi circunstancia, decía Ortega Gasset, no hay ningún problema. Pero si comprometes a terceras personas, entonces sí es un problema, ok? Lo que hagas te tiene que nacer. Tiene que ser inherente, inmanente a ti. Tiene que ser un proyecto que tú quieras acometer, ok? Cualquier circunstancia en la que te quieras involucrar, permites de preguntarte, loco, loca, realmente quiero hacer esto. Realmente me interesa hacer esto. Realmente le voy a poner corazón, alma a este proyecto. Quiero inventar tiempo. Quiero ir a este lugar. No sé, quiero tomarme el colectivo. Quiero montarme en mi automóvil. Quiero subirme al tren. Ir a este lugar, en este frío. En este calor. Me quiero reunir con este grupo de gente. Quiero conversar con esas personas. Quiero responder ante este jefe. Quiero vender este producto. ¿Realmente quiero prestar este servicio? Es que a mí me interesa. Loco, pregúntate esas cosas. Porque esta es una vida jodida. Claro, ustedes me estarán diciendo, sí, pero Miguel, yo necesito hacer eso. Porque si no, no como. Y está bien, yo no entiendo, ok? Porque alguna vez también a mí, no sé, me tocó subsistir. Subsistir no en el aspecto de necesitar un pan, no. Pero sí en el aspecto de tener que trabajar porque entonces eres parte de la comunidad, ok? Yo he tenido mucha suerte. Yo he sido una persona muy afortunada, ok? Demasiado afortunada. Siempre he estado ahí en el área, esperando esa pelota, ok? Siempre he estado en capacidad de encontrar esa ubicación. Haz la fortuna para que simplemente reciba el pase y colocarla, ok? Yo he tenido mucha suerte. No hagas algo, loco, loca, que no te nace. Sí, te tiene que nacer del corazón. Yo sé, yo sé. Ah, Miguel, no hables de poesía. Oye, el agüita salada. Luisito Hernández, ¿no? No hables de poesía, Miguel. No hables de poesía. Es que es así, loco. Te metes en un tema que... Que nada tiene que ver contigo. Y lo haces por hacerle un favor a veces a terceras personas. Que por ahí tienen que ver contigo. Pero inviertes mucha fuerza, mucha energía, mucha mierda, mucho... Y entonces, loco, terminas agotado, agotada. Y al día siguiente, cuando te levantas, no das para más. Porque, claro, invertiste tu tiempo en algo que en realidad no tenía nada de ver contigo. Y estás gastando, gastando esos recursos que tienes en algo que no te llama, que no te va a llevar a ningún lugar. Y entonces el tema es, pero Miguel, no me encuentro, no me hallo, no sé quién soy. Sí sabes quién eres. Sí sabes quién eres. Porque sabes qué cosa eres lo que eres capaz de hacer. Sí sabes qué cosa es. Hace un poquito tarde, se me fue el castellano. Sí sabes lo que eres capaz de hacer, ¿ok? Sí lo sabes. Y es ahí donde te tienes que meter para no perder tiempo. A veces nos metemos en cosas que sí, por ahí tienes un poquito de talento. No, 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 cométete en lo que tengas talento y que te guste. Te tiene que gustar. Lo que hagas te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Yo siendo muy jovencito, muy jovencito en el colegio secundario, me di cuenta que detestaba el básquetbol. Es un deporte de mierda. Es un deporte de mierda. Es un asco ver y decir, ay, no sé, no puedo. Yo conozco la historia de Larry Bird, Jarin Abdul-Jabbar, Michael Jordan. Acá últimamente, no sé, el HIIT tiene acá tres campeonatos. Me olvidé el nombre de este muchacho. Es un deporte que a mí me da, pero es una cosa repugnante. Pero yo lo sé desde niño. No me meto en ese pan con mierda. Yo no invierto mi tiempo viendo un partido de básquetbol, por favor, ni una final. Pero no veo un billboard en la calle porque no me interesa. No veo una entrevista de ningún basquetbolista. Me da asco ese deporte. Y entonces no pierdo tiempo en pan con mierda, loco. Acomete circunstancias que te llamen la atención, que te entusiasmen. Hay ciertas cosas que... Yo no sirvo para esto. No, pero... Es que está de moda, ¿no? Pero es que... Ahí está... No, 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 no. Tiene que ser... Tiene que ser algo que te entusiasme, loco. Por eso vas viendo gente que va apareciendo y determinada persona tiene un sello personal. Y otras que se pierden, que son difusas. Porque, claro, porque no tienen ese peso específico. Porque están haciendo cosas que hacen terceras personas o están imitando a terceras personas. Tiene que ser lo tuyo, loco. Tienes que ser tu sello personal. Y meterte en lo que realmente te llama la atención. A veces hay ciertos proyectos en los que vas a tener que meter muchas horas, muchos días, muchas semanas. Si no te gusta, no te metas, loco. No, pero es que hay aguita, Miguel. De eso voy a vivir. Bueno, está bien. De repente, si es para sobrevivir... Yo siempre hablo de la supervivencia. Está bien. Pero si no es ese tu caso, ¿no? Conversa con alguien que te pueda, de alguna manera, abrir el pensamiento, ilustrarte ciertas circunstancias, de repente, antes de meterte en algo que no... Yo últimamente tuve que hacer dos o tres inversiones. Debe hacer por ahí una inversión medianamente fuerte, ¿ok? Y me puse a pensar, puta madre, me voy a meter en esta mierda. Con esta gente que es una mierda. No eran tan mierda, pero no... No, terminaron siendo una mierda, en realidad. Pero me hicieron un buen trabajo. Ojo, ¿eh? Me hicieron un muy buen trabajo. Invertí una aguita y... Bueno. Todo finalmente regresó y le puedo sacar más el jugo. Pero me di cuenta que no quería meter más aguita con esa gente. Me di cuenta que no quería pasar más tiempo con esa gente. Esta es una vida muy jodida. Y la gente es jodida. Y nosotros somos jodidos. Yo les digo esto porque yo paso mucho, mucho tiempo. Trabajo cuatro días a la semana para una gran compañía, ¿ok? La cuarta de Estados Unidos. Y paso con mucha gente cada día de trabajo, ¿ok? Más o menos me vinculo con unas 300 personas por día. Y absorbo toda esa energía y toda esa mierda y todos los reclamos y los insultos. Yo soy el manager y a mí me insultan. Lo primero que una persona entra cuando entra a un local comercial es, ¿dónde está el manager? ¿Dónde está el gerente de la tienda? Son supermercados. Trabajo para supermercados. Donde me divierto. La paso bomba, pero hay que lidiar con toda esa gente, ¿ok? Y aparece cada zángano, carajo. Y las mujeres son las peores, ¿no? Y que quede claro, lo voy a volver a repetir. Las mujeres son las peores. La peor cliente de las mujeres. Son un horror, realmente. A veces da ganas de agarrarlas, de meterlas en un paquete y tirarlas por la ventana. Es una cosa pero horrible. Horrible cómo se comportan. Y cómo te insultan. Y uno absorbe todas esas energías. El varón es mucho más tranquilo, ¿ok? Eso quede acá. Esto es esto es psicología psicología conductista, ¿ok? Deje de preanálisis. El varón es mucho más el cliente varón es mucho más tranquilo. Y uno absorbe todo ese pan con mierda. Y a veces cuando termina la jornada laboral y uno sale y dice puta madre sobreviví un día más de esta mierda. Sobreviví un día y a mí me gusta, ojo, ¿eh? Pero es que a veces es casi un acto de supervivencia como que terminar a la guerra, lo que dice puta madre. pero bueno, por lo menos yo estoy en lo que me gusta. No te metas en algo que no no es para ti, loco. No te metas en algo que no es para ti. Yo tengo un negocio de seguros de vida, ¿ok? Es una compañía aparte. Yo manejo gente, loco. Manejo gente porque a mí no me llama mucho la atención el negocio. Prefiero manejar un pool de vendedores y se llevan el 50% de mis ventas y está bien. Yo recojo lo mío porque no es un negocio que a mí me llame la atención, ¿ok? Detesto tener que estar hablando con una persona. Mira, te vas a morir, te vas a morir tú, te vas a morir su esposa, te vas a morir tus hijos, te vas a morir tus padres, porque mejor... No, no, loco, no quiero hablar de esas cosas. Yo tuve suerte, encontré la felicidad a muy temprana edad en los libros. A mí los libros son cosas que me matan, a mí me matan. Cuando no recuerdas los autores y no recuerdas lo que leíste, quiere decir que la lectura te apasiona. Yo no recuerdo nada, loco. No recuerdo absolutamente nada. Hay autoras que me marcaron, sí, Bertrand Russell, filósofo británico. Ay, Dios mío, qué horror, qué cosa, loco. Iba a decir, qué horror, qué horror, qué horror de escritor. Una cosa espectacular. Bertrand Russell, Bertrand Russell me mató, me mató. He leído bastante de él. Un enorme autor. History of Western Philosophy es uno de sus libros, es un libro así, loco. Qué grandísimo autor. Hay autores que me han marcado. Martin Heider me ha marcado. Martin Heider, alemán. ¿Qué otro autor me ha marcado? Bueno, es que no, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Otro autor que me marcó mucho fue Philip Roth, que fue fue varias veces nominado al premio Nobel de Literatura, pero nunca lo ganó. Morió hace poquito, hace tres, cuatro años. Siempre, en todos sus relatos, sus crónicas, siempre daba cuenta de de su judaísmo, ¿ok? Para él era un parangún muy importante, muy trascendente, ¿ok? Hay muchos autores, muchos autores. Y poetas, bueno, Luisito Hernández, obviamente, ¿no? Grandísimo poeta peruano. Lamentablemente, murió trágicamente. Y el agüita salada no es de la mar, es de tanto querer, de tanto llorar. Para Betty, Agua Dulce, 1977. Tiene que ser algo que te llame la atención, pero no solamente que te llame la atención, sino que es como una criatura, loco, lo vas a tener que criar. El proyecto en el que te metas tiene que ser casi como tener una criatura, loco. Tienes que darle, no sé, cambiarle los peñales, darle de comer, darle la mamadera, sacarlo a pasear. Y entonces, tienes que pasar tiempo, pasar tiempo, pasar tiempo, pasar tiempo. No puedes descuidar, si te vas a involucrar en algo, tienes que estar preparado para pasar tiempo con ese proyecto, loco, porque hay que verlo crecer, hay que cuidarlo. El ojo del amo engorde el ganado. Siempre me decía mi vieja, me lo dice mi vieja, Miguelito, el ojo del amo engorde el ganado. Es importantísimo, loco. Meterte en cosas que no te interesan, no tiene sentido. Más aún cuando se trata de un proyecto muy grande, te tiene que entusiasmar, te tiene que llamar, te tiene que nacer. Si no te nace, no. Aparte, si algo, si algo te llama la atención, asegúrate que tengas las condiciones, las condiciones, el talento, la preparación para acometer magnánime tarea, el volumen de tarea que te espera. Asegúrate que tengas la visión para entender el pan con mierda que se te viene. Me refiero al manejo de gobierno. Tienes que tener esa visualización de lo que viene, de lo que está más adelante, de lo que estás manejando, de dónde estás, de dónde vienes, hacia dónde te diriges. Eso es lo que pasa en muchos países sudamericanos. Sobre todo en mi país de origen. no quiero malograr el video. Es mucha responsabilidad pretender manejar el destino de terceras personas. En este caso de 33 millones de habitantes. Hay que tener no solamente toda la preparación y la visión, hay que tener la capacidad. el entendimiento. En negocios, en ventas, muchas veces hablamos de la experiencia. Y es cierto, la experiencia es importante. ¿Ok? Pero yo he visto unos managers, unos gerentes de 21, 22, 23 años sin ningún ápice de experiencia ser estupendos. No sucede mucho, pero yo los he visto. También se da el caso. También se da el caso. El ser humano trae consigo todo un paquete en el cerebro. ¿Ok? El cuerpo calloso, el sistema límbico, el cerebelo, los parietales. El cerebelo es muy importante. Tiene que ver con tu capacidad motriz. ¿Ok? El sistema límbico tiene que ver con tus emociones. Con tus emociones. Y en toda esa dinámica funcional, el ser humano tiene capacidades de resolución que no tienen otros animales. Nosotros somos un animal superior. en esa capacidad el ser humano puede tener criterios de resolución a muy temprana edad. De modo que la experiencia a veces no es tan trascendental. Pero yo pienso que para el manejo de gobierno sí es importante. Es importante haber vivido todo este pan con mierda. Todo esto es una mierda. Todo esto es una mierda. Tú, Pepe Lucho, tú no le importas a nadie. Y tú tampoco estás pensando en nadie. Por ahí en tus padres, en tu mujer, en tu esposo, en tus hijos. Pero después de ahí dejamos de contar. No hay peor dicho de aquel que reza por mi familia mato. Eso quiere decir que eres un egoíste mierda. No te importa tu nación. Entonces, si ese es el caso y te vas a presentar a manejar una nación, un reino, más te vale tener un desprendimiento que involucre a terceras personas. No te puedes presentar porque simplemente tienes una ambición personal. la ambición personal tiene patas cortas, muy cortitas. Tú tienes que tener una visión y haces uso de los técnicos. Los técnicos tienen planes. Tú utilizas los planes de los técnicos para sacar adelante tu visión. De eso se trata. A partir de ahí utilizas la teoría sistémica de Heinz Coghwin, ¿ok? A la que yo siempre apelo. Universidad de Chicago. Nadie puede hacer las cosas por ti. Ni tú puedes hacer nada por nadie. Pero en una polis donde existe el criterio de democracia uno es elegido o un partido es elegido o un grupo de gente es elegida. Tiene que reinar el criterio del bien común. Tiene que reinar el criterio de que el obrero es digno de su salario. Tú debes perseguir solamente tu salario. Tú nunca debes tocar lo que no te corresponde porque lo que no te corresponde es parte del erario público. Y si tú tocas el erario público estás metiendo la mano a la data. Le estás robando al pueblo. Son criterios que una persona tiene que entender. Si no entiendes estas cosas entender quiere decir que las vivas que sean parte de tu vida cotidiana. si no las entiendes entonces todavía estás atravesando la cornisa del puedo. sí, pero puedo pero no debes. Ese es el problema del político sudamericano. Puede pero no debe. Pero apela al puedo. Yo puedo. Yo puedo porque tengo la oportunidad pero no debes. Y entonces trascender hasta el debes pasa por tu por tus principios por tu ética y por tu moral y si no tienes ni principios ni ética ni moral te quedas en el puedo y como puedes meter a la lata robas. ¿Por qué? Porque puedes pero no debes. este razonamiento mental muchos me están escuchando y dicen Miguel no entiendo lo que acabas de decir no, sí lo entiendes lo entiendes perfectamente lo más fácil es rascarse los huevos rascarse los huevos le puedes dar de perfil miren vamos a las manos te puedes rascar los huevos con la mano derecha con la mano izquierda puedes hacer bolsita mira ve te rascas los huevos así bolsita así ¿no es cierto? después también te lo puedes rascar así puedes hacer así mira ve también les das de acá les das de acá de acá de acá de acá de acá pero nunca vas a hacer nada por nadie rascarse los huevos es pensar en ti es lo más fácil la salida más fácil es una buena rascada de huevos si yo pensar en mí puta madre yo tengo la vida hecha loco la vida hecha yo con las inversiones que tengo ya yo no tengo que trabajar más bueno sí para no para no gastar no hay nada peor que gastar lo que tienes si vas a gastar lo que entra por un bolsillo tiene que salir por el otro pero no estar sacando de lo tuyo o de tus inversiones no lo que tengas que hacer loco hazlo para beneficiar a terceras personas es que mucha gente en realidad no se conoce no se conoce no tienen buenos hábitos y entonces viene la rascada de huevos que es lo más fácil ¿a qué apelas? una buena rascada de huevos es lo más fácil rascarse los huevos es lo más fácil una buena paja ¿no? es un mal hábito dicho ese paso muy mal hábito muy mal hábito malísimo menos para una persona que hace deportes de terror anyway si te vas a involucrar en un proyecto no solamente que tenga que ver contigo que ese proyecto tenga un propósito que ese proyecto tenga un propósito ¿cuál es el propósito? la comunidad cualquier cosa que tú hagas te tiene que beneficiar a ti mismo a tu familia y a la comunidad tienes que empezar a pensar en nación en estado en tu reino no puedes seguir pensando en tu pan con mierda yo quiero comer yo quiero comer yo quiero comer quiero todo para mí quiero todo para mí quiero tener una panza de este tamaño así, así oronda, oronda oronda, oronda no no, loco llega un momento en el que tienes que pensar en la comunidad tienes que pensar en terceras personas amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Jesús corrige de alguna manera la ley de Moisés ¿ok? muy interesante estoy leyendo a Josefus un historiador judío de la época de Cristo nació dos o tres cuatro años después de la muerte de Cristo ¿ok? una cosa increíble él escribe su libro mientras los apóstoles escribían las epístolas mientras Pablo venía de Roma y se convertía al cristianismo Pablo era un un centurión romano ¿ok? pero era judío judío ortodoxo ¿ok? y se convierte al cristianismo bueno Jesús lo convierte lo arroja del caballo y lo deja ciego ¿ok? el que le entienda Miguel estás hablando pan con mierda y si yo no te hablo de estas cosas ¿quién te las va a relatar? ¿quién? mencióname uno bueno bueno los dejo no voy a volver en un tiempito quizás nos veamos hasta el 2023 ¿ok? Dios les bendiga el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga gracias